amigos y amigas de youtube no olviden suscribirse a mi canal roberto grande compartan y denle like estamos con otra historia más bueno a alguien inesperado este más que todo pues del área de la fuerza aérea y mucha historia con ustedes buenos días un gusto saludar aquí a este canal verdad tan prestigioso de mi amigo y pues ahorita me agarraron en un momento bueno humorísticamente hablando pero uno tiene que estar siempre preparado mentalmente y físicamente verdad eso es importantísimo para todos aquellos que estamos ya después de los 50 todo es ganancia pero ahí estamos es un gustazo para mí estar acá verdad expresándoles algunas ciertas experiencias anécdotas de mi vida verdad en la vida militar este créanme que qué bonito fuera verdad que todos pues pudiéramos tener la oportunidad de expresar las muchas situaciones que nos pasaron en nuestra vida y que darle a gracias a dios que estamos con vida todavía porque muchos ya no están para contar verdad pero yo pues una persona soy sargento mayor primero fuerza aérea verdad con todo el honor verdad 33 años de servicio y bueno si estoy hablando acá como les digo valga la redundancia porque dios me ha dado todavía vida para poder expresar y contar mis experiencias verdad a todos aquellos que no vivieron el tiempo de la guerra la guerra fue muy difícil para todos verdad estuvimos muchos entre hermanos aquí peleándonos para algo que no valió la pena verdad ahora pues me siento bien con el gobierno que tenemos porque realmente creo que si no estuviéramos en esa situación la seguridad que tenemos no estuviera haciendo esta entrevista y estuviéramos aquí con mi camarada verdad así que se los digo con todo honor y gracias a dios va primeramente darle gracias a dios pues yo estoy acá verdad y les digo aquí mi amigo pues él me ha hecho muchas preguntas muchas cosas que realmente valen la pena que ustedes lo sepan 33 años de servicio entré de 17 años a la fuerza armada entré a la escuela técnica de la fuerza aérea posteriormente pues yo saqué muchos cursos de aviación verdad de ahí me fui a la infantería estuve 5 años operador del sistema cetac centro táctico computarizado la fuerza armada fui a sacar cursos de 630 a los eeuu me fui a graduar a equipos de apoyo allá en panamá saqué el reglaje de aviones arabá que los tenemos todavía en la fuerza aérea bendito sea dios en la fuerza aérea que realmente puede obtener todo eso me relacioné con mucha gente de muchos países verdad y eso es bueno para que nuestra gente conozca el curso de cetac el cual es este un sistema computarizado cómo se maneja o a qué se refiere cuál es su especialidad exactamente ahí el sistema cetac se hace ese es como una antes de ir aún aún a un conflicto real eso es como saber qué es lo que va a hacer en el campo en el campo táctico ya de allá ya digamos en un enfrentamiento en el tiempo que estábamos con lo que es la guerrilla bueno ellos tenían muchas formas de hacer su trabajo la táctica de ellos pero nosotros teníamos en estos juegos de guerra pues uno hace hace ciertos ciertos ejercicios como que si fuera en la realidad ahora si mueven tropas mueven abastecimiento mueven armas mueven municiones exactamente en un ejercicio de esos por lo menos de un batallón el ahí en el cetac el batallón va a ser todito la movilización todo lo que es logística lo que es comunicación lo que es armamento si falla si se falla en un ejercicio el computarizado hagan de caso que se falló allá en el campo entonces era una manera de poder hacer como 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 se llama le podemos decir como una simulación ese era un simulacro pues entonces nosotros hacíamos a todas las unidades de la fuerza armada todas las unidades inclusive la naval verdad entonces si en el sistema se fallaba era como que se fallaba en el terreno entonces se corregía por eso se volvía a hacer otro para ir corrigiendo y poner en práctica en el terreno lo que se había puesto práctica en el cetac ese es todo y el sistema solamente lo tenía el salvador chile y méxico de ningún país de centroamérica lo ha tenido solamente nosotros orgullosamente nuestra fuerza armada se especializó en aviones 123 de fabricación norteamericana que es lo que aprendió al respecto exactamente prácticamente si en lo que es generalidad de aviación pues yo aprendí un poquito de todo aparte de eso en lo que es digamos el avión de entrenamiento rally de 41 o 2 también arabá y lo demás generalizado porque no podía saber todo uno verdad imagine cuántos años uno uno se muere y no deja de aprender saque el curso de armamento aéreo saque el curso de rescate aéreo verdad bendito sea dios que puede hacer unos ejercicios verdad y aquí estoy en la experiencia en lo que en el 80 al 90 tuvimos muchas experiencias verdad aviones que aterrizaban si los tres de aterrizaje nosotros teníamos que estar en los sistemas de rescate esperándolo para ver hacer una evacuación de los pilotos bendito sea dios pues que tuvimos siempre siempre salimos adelante y dígame usted en relación a la evacuación o al rescate cuál es la experiencia que más le recuerda a usted dentro de la pista de aterrizaje solamente tengo tengo una experiencia cuando venía un avión a 37 y no le salieron los trenes de aterrizaje tuvo que hacer se le llama un aterrizaje forzoso verdad pero tuvimos que llenar la pista de espuma para que no hubiera porque los fuegos no solamente son por sistema eléctrico por maleza sino que los fuegos son cuatro tipos de fuegos que hay clase a clase b clase c y clase de la clase de era por fricción y eso es lo que le pasó a un avión que si no hubiéramos tirado lo que es la espuma hubiera agarrado se hubiese quizás incendiado lo que es el avión entonces bendito sea tuvimos esa oportunidad que el avión pues salvamos el avión primeramente los pilotos y después la aeronave es una experiencia que tengo en el 88 verdad en la fuerza aérea o sea que ustedes tomaban en toma más en cuenta algunas situaciones que podían salir y en este caso son complejas porque la fricción de la aeronave del tren de aterrizaje con la pista de aterrizaje vale la redundancia podría ser una gran fricción y ocasionar un fuego exactamente lo que es la fricción dentro de lo que es el piso y lo que es la estructura eso eso esa fricción a una gran velocidad causa un incendio ustedes pueden darse cuenta que ustedes le hacen a un cuchillo aquí ve hecha chispas entonces eso es lo que pasiona los fuegos de clase a son lo que es la maleza clase b son los derivados del combustible clase c son incendios por por electricidad eso pues prácticamente lo aprendimos con la fuerza aérea yo recibí clases de seguridad en tierra también soy instructor de seguro en tierra en la fuerza aérea usted tiene bastante historia en relación al aprendizaje y veo que en el aspecto de la fuerza aérea es grandísimo el esquema en el cual se puede manejar y se puede aprender deja bastante de que comentar creo que más adelante podríamos comentar específicamente de algún tema en sí verdad pero si me gustaría saber del el reglaje de los de los aviones cómo funciona bueno eso es digamos eso es lo que los controles de vuelo verdad los controles de vuelo tienen tienen cierto como se llama tienen una una por decirle y para que lo entiendan como un temple como una cuando los aviones por medio de una orden técnica que es el libro de mantenimiento nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a hacer una calibración nosotros tenemos eso se llama reglaje reglaje de bueno todos los aviones tienen eso pero en este caso yo lo hice con los aviones arabás que alguien le dice que tienen gradillas alguna gente le dice bueno tiene mucho nombre que la gente le da pero es un avión arabás hecho en israel y canadá verdad entonces yo fui a sacar recursos de reglaje de que si un avión se le da digamos para hacerle la tensión de un cable porque los cables estos cables ellos tienen una situación que cuando hay una temperatura fuerte baja ellos tienen tienden tienden a ellos a tener otro otro nivel de temple cuando hay temperaturas altas igual entonces uno tiene que tener ese conocimiento para que esté digamos este cable cable de acero es donde realmente maniobran los pilotos los flats los alerones timón de profundidad timón vertical o sea esos tipos de ajustes se tienen que hacer de acuerdo a lo que dice la orden técnica verdad entonces uno le da los grados uno lo ajusta a los grados de acuerdo a la orden porque a la hora uno tiene que verificar en lo que es la temperatura cuando está caliente como está ese temple si se pasó donde tiene que ser entonces uno tiene que volverlo a meter someterlo para que esa situación no pase verdad o sea eso es como una calibración es una calibración he observado que cuando los aviones van aterrizando este más que todos los de ala fija levantan unos unos tipos alerones eso exactamente esos son los controles de vuelo primarios los alerones a parte le sirven le sirven al avión es como un sistema aeronámico todos son sistema aeronámico donde son los flats los alerones los timón de profundidad timón vertical todo eso todo eso le sirve al avión para hacer maniobras para si quiere elevarse si quiere elevarse tienen que bajar lo que es los los alerones lo que él está diciendo verdad para poder digamos el avión poder levantarse los alerones tienen que estar abajo y si quiere el avión descender tiene que estar un poquito arriba depende como el piloto lo quiera hacer como quieras en la maniobra si muy digamos en picada o lo quiere hacer un poquito descendientes entonces esos son los controles que el piloto tiene que tener los flap son frenos aerodinámicos cuando un avión va a aterrizar el piloto tiene que actuar los frenos aerodinámicos para que la aeronave se detenga eso lo hacen todos los aviones comerciales aviones de guerra todo tipo de avión tiene que tener por todos los sistemas que le ayudan para tener la sustentación para el avance para bueno para todo por eso se llaman controles de los primarios y hay controles secundarios que son unos son unas aletas pequeñas ese es cuando el avión pues tiende a tener una manera de no estabilizarse va muchas veces hay que ajustar esas aletillas y eso van a veces en los flats van en los alerones tiene que ver eso también así es que bueno para mí ha sido un honor un gusto poder hablar un poquito verdad quizás les hable así porque si se habla técnicamente pues hay muchas palabras que a veces no se conocen verdad la mayoría los desconoce por eso hable un poquito así para que me entiendan y sepa que nosotros dirigimos y es un honor a este canal apóyenlo aquí a mi amigo verdad porque realmente vale la pena para que siga creciendo y aquí van a venir muchas personalidades que él va también a este a bueno lo va a tener aquí con él a nuestra gente solamente aclarando ahorita estamos con un suboficial en la especialidad de la fuerza aérea bueno fuerza armada del salvador y también un aerotécnico y mecánico técnica y prácticamente verdad hay que agradezco mucho su participación y seguimos adelante en una próxima oportunidad exactamente